¡Hola pequeños a los amantes! Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo la Beach Box del mes de octubre, así que si queréis verla, empezamos con el vídeo. Este mes la Beach Box se viste de rosa por el cáncer de mama, así que ya es preciosa en sí la cajita rosa, pero con este motivo es el doble de bonita, así que me encanta que venga así de este color. Y como siempre vienen estos dos folletos de aquí en la Beach Box. El primero pone Beach Box Pink, octubre de 2015, y por detrás aparecen todos los productos con una breve definición y también el precio de venta de cada artículo. Y aquí viene este precioso póster, que la verdad es increíble, me gusta muchísimo, y lo pegaré en mi pared, pero sin pensármelo dos veces. Y por detrás trae pues lo que es una breve definición de cada producto también, solo que se extiende un poquito más que en el anterior. El primer producto que os voy a enseñar hoy es este champú de aquí, de Viver Professional, que nutre, repara y da brillo al cabello. He oído hablar súper súper bien de él en diferentes foros, así que tengo muchísimas ganas de probarlo, porque lo siento muchísimo, no he podido probarlo, ya que la cajita me ha llegado la semana pasada, bueno, hace menos de una semana incluso, y lo siento porque estoy con caspa y estoy utilizando el HS toda la vida, que me va súper bien para la caspa. Así que lo siento muchísimo, porque siempre me gusta probar antes los productos para daros una opinión más extensa, y pues esta vez no ha podido ser. Su tamaño original es de 258 mililitros y cuesta 15,70, pero me parece que está bastante bien. De la misma marca es el condicionador, que completa la acción del champú y da un extra de nutrición. Este en el tamaño original es de 210 mililitros, y es un poquito más caro, que cuesta 16,80, pero siempre los condicionadores suelen ser un pelín más caros que los champús. Ahora os enseño este producto de aquí, que me parece muy muy curioso, y he de deciros, por lo que he leído así un poquito en internet y todo, que si hacéis ejercicio os va a surgir bastante efecto, pero si no hacéis ejercicio es mejor que no lo probéis y que se lo regaléis a cualquier persona que realice pues algo de ejercicio físico. Yo sí que realizo algo de ejercicio físico, no puedo decir que me maten el gimnasio ni nada de eso, ¿por qué no? Pero sí que lo voy a probar porque tiene muy buenas expectativas. Lo que hace este gel, bueno, que es un gel fresco y ligero, pero cargado de activos reafirmantes y quemagrasas, como el café, derbamate o centella asiática. Así que no sé, me llama mucho la atención este producto, no lo he probado tampoco por eso, porque me ha llegado recientemente la casita. Este frasquito de aquí contiene 25ml, pero el original cuesta 14,95. Y ahora de mi 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 es este eyeliner de aquí, que es un eyeliner pues en tamaño original, cuesta 8€ si este sí que lo he probado, pigmenta muy bien y tiene una duración que la verdad me ha fascinado. Me ha gustado muchísimo porque yo nada, me pinto los ojos por la mañana y en la mediodía cuando vuelvo a casa prácticamente ya no tengo nada y este sí que me ha durado, no me ha durado todo el día, pero sí que hasta la tarde me ha durado, así que por eso me ha gustado. Y sobre todo porque deja un color negro y texto, que es lo que a mí me gusta en este tipo de lápices. De Thermalif es esta crema hidratante de aquí, que se aplica en los rostros limpios y lo que hace es cuidar las pieles jóvenes y pues por así decir, conservar las pieles un poquito más maduras. Se aplica en el rostro limpio y esta sí que la he probado, la he probado simplemente dos veces, así que no os puedo decir que la haya notado muchísimo, pero sí que algo he notado porque yo tengo la piel muy seca y con nada que me aplique ya lo noto, así que sí que la he notado, pero obviamente si viniera un pelín más, notaría muchísimo más por la reacción y todo y podría opinar un poquito más sobre este producto. Pero bueno, sí que es cierto que en dos aplicaciones lo he notado, lo he notado a un mínimo, así que supongo que este producto me va a ir bastante bien. Ahora, The Absolution es esta crema hidratante de aquí con color, pone que se aplica pues por encima de tu crema habitual y que con una sola gota pues te sirve para todo el rostro y pues es un color uniforme. He de decir que no todo lo que pone para mí es cierto, sí que es cierto que es uno de mis productos favoritos que estén bien aquí, sí que lo he probado y a ver, me gusta mucho el producto, el producto es un producto caro, cuesta 38 euros en su formato original, pero bueno, os voy a explicar lo que a mí este producto me ha parecido, sí que lo he utilizado y he notado que mi piel pues ha quedado súper suave y que normalmente cuando me aplico pues una base o así no me pasa y esto pues me hace la función como un corrector o como una base. Lo he utilizado en las ojeras, pues no sé, dije por probar y tal, es un color bastante clarito pero yo como que tengo la piel súper clara me va muy muy bien y sí, lo uso para eso, como corrector porque no sé, me ha servido bastante para eso, me ha hecho bastante efecto y de verdad este es un producto de los que más me ha gustado y sin lugar a dudas yo creo que voy a seguirlo probando pero casi os digo que voy a comprar el original, es bastante caro sí que es cierto pero yo tengo la piel muy seca y he notado que me va bastante bien. Y el producto extra de este mes es este limpiador de manos de aquí de Mercy Handy, es el rosita que veo muchos colores y me ha tocado el rosita, huele súper súper bien, me huele a una chucha o algo así, no sé por qué, pero bueno. Y aparte de limpiarte las manos pues te las deja muy suaves es que normalmente este tipo de productos pues se realiza con alcohol pero este pues supongo que no, no sé, no he leído muy bien los ingredientes por aquí porque están en francés y todo esto, pero bueno. Normalmente se realizaban con alcohol y a mí lo que hacía era resecarme bastante las manos. Este lo he utilizado, no sé si fue una vez, dos veces, creo que una vez así que bueno. Lo he utilizado una vez y sí que no me ha dejado la piel reseca, tampoco me la he dejado suave porque con una aplicación sola pues no se puede ver mucho su efecto pero bueno, que por lo menos para limpiar funciona. Tengo más resecada así mucho la piel como el de Primark por lo menos me hace porque me reseca muchísimo y no lo puedo utilizar, pero a ver qué tal va este y no sé. Me parece que está bastante bien y solo eres flipante así que me encanta. Y bueno pequeños saltamontes, esto ha sido el vídeo. La verdad es que me ha parecido que este mes está bastante bien la cajita. Han venido seis productos y un producto extra cuyos dos de esos productos han sido en tamaño original, que está bien que vengan en tamaño original porque personalmente muchos productos no las he probado del todo bien como a ti te gustaría porque son tamaños bastante pequeños. Pero bueno, la verdad es eso, que vengan dos productos en tamaño original está muy bien. Y nada, hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.